El día de ayer el Ejecutivo la sancionó y el día de hoy fue publicada en el diario de Centroamérica la ley emergente contra el COVID que entra en vigencia a partir de mañana. El decreto legislativo 11-2021 que contiene la ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia COVID-19 se publicó este martes en el diario oficial, por lo que a partir de mañana entrará en vigencia. La normativa que es temporal tiene por objeto atender a los guatemaltecos expuestos a la pandemia y fijar las disposiciones legales para la adquisición tanto en el mercado local como en el internacional de medicamentos, bienes, suministros, servicios material médico quirúrgico, asimismo las obras de ampliación y acondicionamiento de servicios públicos de salud, contratación de servicios profesionales temporales para la atención de la pandemia. De la misma manera, incluye mecanismos de transparencia y de control durante el proceso de ejecución financiera, entre otras responsabilidades que tendrá el Ministerio de Salud para frenar el número de contagios. El artículo 2 establece que queda sujeta a la aplicación de dicha ley todas las operaciones de este tipo que realicen la cartera de salud del país y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El artículo 2 del capítulo 1 se refiere a las compras y contrataciones y establece que todas las adquisiciones que se realicen bajo el marco de esta ley se deben publicar y gestionar en el sistema Guatecompras. Asimismo, señala que el Ministerio de Salud deberá gestionar convenios con agencias del Sistema de Naciones Unidas para realizar sus adquisiciones, las cuales quedarán exentas del pago del IVA. El capítulo 2 incluye un listado básico para las compras y contrataciones que se realicen bajo el amparo de la ley. En esta se incluyen medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, servicios hospitalarios, oxígeno, equipo médico quirúrgico, fórmulas, equipo de protección personal, contratación de servicios de publicidad y combustibles.